Ya no se puede usar la mierda esa de teletransporte, ¿no? Claro, hostia, eso es un poco F, ¿eh? Mira la cantidad de gente que hay ahora que... Claro, porque ahora es hora de... ...de Dredgeon. Ahora es hora de Dredgeon. No, no, si el Lion Classic está muerto. Si el Lion Classic está muerto. No, si no juega nadie el Lion Classic, está muerto. Si juego, juega nadie. No juega nadie el Lion Classic. Te pira, es una mal. ¿Qué te trae aquí? Muerto, le que mal. Muerto, le que mal. Muerto, le que hostias. Sí, esto es Gelmaros, el mapa de Endgame, el mapa de Endgame de los Asmos. Los Helios tienen, eh, Ingison. O sea, ya te digo, mira, si es que soy 52 y un cuarto, tío. Fíjense que ahora, por ejemplo, para subir al nivel 53 son 200 kilillos. Y claro, ya soy 52, es decir, que ya puedo hacer esta misión y esta otra. Y si esta me da 62, por la otra me da 62. Es decir, hago las demisiones y me plantarían 53. ¿Sabes, 53 si algo es más seguro? Sí, o casi. Luego haría las dos del 53 y más o menos calculando que me darán la experiencia para llegar a mitad del nivel del 54. Ahora era del 54 y me plantaré en 54 y algo. Ahora era del 55. Y estaré en 54 y un cuarto, o cosas así. Calculando muy, muy por encima, ¿vale? Antes no, antes hacías tolas de campaña y te plantabas en 53 y con suerte. Con suerte eras 53. Y luego lo que tocaba era hacer esto. Era hacer a Duo o a Trio. Udash Temple. Y Lower Udash. ¿Vale? Son 7 runes a la semana cada uno. Bueno, este son 3, mira. Udash Temple son 3. Aparte que ahí también se farmea dineritos. Se farmean cosas que vende por dinero, tal, igual. Así que ni tan mal. Vale, tenemos que ir a instalar el ojo de los cojones, ¿no? Está miedo. Esto sí que lo hice con ella. ¿Qué dice mi Hulgi? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice mi Hulgi? Aquí está el ojo puesto. Vale, ahora tengo que ir. Oh, cuidado. Vale, cuál es. Que agrego es Hulgi. Que agrego es... Y a lo que pega ya me he dicho. Pego yo a unos mecazos. Mira, mira. Atención. Atención al dato. Ahora vamos a hacer por así. A ver, vamos. Bueno, no voy a pegarle que sea una de las dudas. Decidido 100% en el TLC. Pero prometido, ¿eh? No está mal visto, en verdad. No está mal pensado. No está mal pensado la jugada, sí, sí. Totalmente de acuerdo, compañero. No está mal pensado. No está mal pensado. Cuidado que lo mismo pensé yo en el coreano. Bueno, nada, seguramente falten giles, haya de todo. Y luego al final acabé haciéndome el tanque, ¿sabes? Aunque bueno, también pienso una cosa. A ver, si tienes gente con la que juegas, de puta madre, ¿no? Pero si no, piensa que el juego va a venir con el matchmaking. ¿Sabes? En el matchmaking tú eliges lo que eres, ¿no? Tanque, su portal, igual, y ¡pum! Y va a venir con el matchmaking cross-server también, entonces... Da igual. ¿Sabes? Pues da igual. ¿Tú me curas? No supongo que eso es. ¿Y esto? vamos otro stun oh my god no se ni como cojones sigo vivo no se ni como cojones sigo vivo me cago en san dios no me he muerto de milanito jesus creo que me he puesto a andar ah no ahí sabes lo que pasa porque bueno matame que tu puedes es que como te lo explico el tema está en que en mi opinión en mi opinión depende de lo que quieras hacer por ejemplo en mi caso que yo quiero ir contra los melee entonces tengo que ir melee endurance y y melee evasión el tema de eso es que las piezas que te puedes poner eso en los trades son piezas de hierro de placas y piezas de ropa de cloth y claro si tu set es de cuero f me entiendes yo por ejemplo yo no voy a ir con ningún set con el healer no voy a ir con ningún set para el pvp dagas ballesta usas el set de cuero usas el set de cuero que da y te aumenta la probabilidad del off hand de que se active se te active el off hand pero claro si tu quieres ir contra melee a ver si vas si vas dagas claro es que si vas dagas las dagas te dan evasión de mágico y de rango entonces contra los melee estarás vendido pero claro no puedes ponerte en los trades los test que te puedes poner en la ropa de cuero es es rango y mágico cuando veas un melee tendrás que una de dos o explotarlo súper rápido o irte o irte flying o irte a tomar por culo no será el concón o el cuncún o algo así si el coreano está loco el concón ese ese empezó yendo con ballestas arco y si le fue la guiondilla y probó las ballestas dagas y se puso cachondo ese va va con el set va con el set de off hand eso lo tengo yo estoy hasta en su disco y todo está loco pero muy bueno ese coreano está loquísimo pero es muy bueno a ver que yo soy mejor también te lo digo pero bueno eso no es el caso pero si vas con el set de el set de off hand no creo como se llama el nombre ahora si porque el spa si claro claro pero porque porque saber los sets o sea hay es que a ver es que no no lo entiendes yo te lo explico no te preocupes que yo te lo explico tú no te preocupes yo te lo explico o sea en el en el tele hay sets de cloth sets de cuero y sets de hierro vale por el tipo de pieza puedes meter unos trechos puedes meter otros en hierro en hierro y cloth puedes meter el melee evasion melee endurance y todo el rollo vale todo eso ya lo sabes ¿no? bien el otro tema es que los sets no están ligados a una clase tienes un set que te da la probabilidad de offhand que la puedes usar si llevas dagas y si llevas ballestas y si llevas las dos pues de puta madre pero por ejemplo no hay un set no hay un set que te de bueno sí hay un set que es el de tanque que las últimas piezas te da te da bloqueo te da un porcentaje más de bloqueo pero sí pero para qué quieres eso si vas a dar DPS o sea a ver si te merece más la pena bustearte las dagas ¿no? en el caso del coreano esto que dices tú le renta más ir con el boost de dagas que le puedes saltar más a menudo el offhand como es lógico entonces para qué se va a cambiar el set es tontería ¿no? en el caso mira en el caso del support en mi caso yo no voy a ir con el en mi caso del support en mi caso personal personal mío yo no voy a ir a buscarme el set este de healer que te da reducción de CD y te da un 25% de GA no voy a ir con ese ¿por qué? porque yo voy a ser un healer de combate como siempre si yo voy a ser un healer de primera línea yo voy a ir con piezas sueltas incluso voy a llevar voy a llevar dos piezas de hecho lo tengo hasta guardado fíjate mira para que veas lo tengo ya aquí todo preparado donde está el paráquil esta es mi build aquí tengo la build hecha con libro y dagas para que veas para que veas para que veas chau chau